El café de la abuela Mamá está preparando café, ¿vale, ya vas? Estás aquí con la abuela? Jejeje Comeré lo de Yelly ¿Qué es el vino? ¡Qué feliz! ¡Que te pillo, que te pillo, que te pillo! Hoy cedo mi taza Papá, ¿cómo estás? ¡Qué conflito aquí! La del abuelo, de Heide Papá Noel, papá ¡Vamos a ir mañana! ¡Vamos! Las sombras Papá confiscados Nelson Cruz Adiós un día más buenos días por la mañana con café litos son casi las 11 de la mañana y os digo siempre lo mismo pero llevamos despertó la 11 y 20 de la mañana pero llevamos despierto desde las 7 porque no se despierta a las 7 o sea da igual a qué hora se acueste mi niño a las 7 está despierto hoy ha sido especial porque a las 7 se ha despertado le estaba dando la teta en la cama y ha venido mi madre como a los 10 minutos o así se lo ha sacado a jugar normalmente lo que hacemos nos venimos un rato aquí a jugar y yo me he ido al baño me estaba lavando la cara no sé qué le he dicho a mi madre no me hables me voy a poner a estudiar porque esta semana tengo que ir al estudio tres días y tenía que preparar más clases de lo normal entonces en el momento en que mi niño me ha oído hablar sin verme se ha salido de la habitación camino para adelante pasillo para adelante y me ha encontrado así que no he estudiado y ahora que pues eso nos hemos tomado café mis padres han desayunado antes de ir a andar hemos ido a andar no sé si oís los helicópteros de los ángeles pero están buscando a alguien porque están los helicópteros encima nuestro hemos ido a andar hemos vuelto hemos desayunado pao y yo yo estaba habitando un rato he publicado el vídeo he preparado mi clase pero ahora me la tengo que estudiar y me la he pasado al ordenador para estudiar aquí tranquila porque están todos en el salón y no está durmiendo así que me he hecho otro café calentito que me queda me queda bailada después del bowl y voy a estudiar un rato y ahora os cuento cosas que ayer me pasaron dos cosas muy graciosas y que tengo mi clase voy a estudiar a ver y sin nada entera, solamente hablando y haciendo las demos y todo, estoy sudando a mares, rollo me hubiese compensado hacerla, creo lo que pasa es que es tarde, son las 12 y cuarto llevo aquí una hora y me da pena que están mis padres ahí fuera y eso, ¿me hubiese compensado hacerla? pues sí, porque casi que me he llevado el deporte ya hecho pero bueno, voy a ducharme, creo que vamos a comer pasta y huele a comida, así que imagino que Pau o mi madre o alguien ya está cocinando voy a terminar el café porque no me lo he terminado voy a ver que se cuece da un segundo que ahora tengo que echar el pimiento ahí disponible a las 9 de la mañana no sabe ninguna la abuelo ¿de qué me pasaba aquí? ¿no te acuerdas de todo? ¿qué me pasaba aquí? ¿esto era antes de irme yo a Chicago? ¿sí? o sea, esto fue el verano de antes y esto fue los días antes de irme a Chicago estaba triste y era joven ordenado todo, pero no lo hicieron tengo un sitio de donuts que le gustaba al lado de nuestra casa en Chicago la de miles de fotos que me he visto yo para hacer, ¿qué hago? Pau hay que hacer lo mismo pero con Noah esto cuando comíamos como si fuéramos como osos sombres no sé, no me acuerdo ¿el qué? ¿cuál? ¿cuál? ¿qué puedo hacer con Diego, con Ignacio, con Té? no acuerdo esta noche, pero esto ¿esta fue la foto? después esta es la... en Sol sí, Pau, pero esta esto fue cuando llegamos a Granada esto es casa de mi abuela pero este puede ser la gestión de tu buceo este es la de casa de mi abuela ¡mira al abuelo! ¡ay, sí! ¡ay, sí! ¡mira! ¡qué helado! ¡qué helado! ¡chilado! pero ¿y este niño? ¿y este niño que no llora, Lina? ¡qué helado! ¡hombre! ¡hombre! ¿qué? ¿quién hay, el abuela? ¡hombre! 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 Hola. Hola mi amor. Has dormido mucho tú. Estás súper calentico. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Saludamos a los vecinos? ¿No? ¿Saludamos? Saluda. Saluda a los vecinos. Y hola. Hola vecino. ¿Verdad? ¿Verdad? Es la cama que vos estás haciendo. Ya viene aquí. Vámonos. Vámonos. Vámonos a poner la vuelta. No quiere esta tumba. ¿Qué hora es? La hora de la partida. ¿Nosotros sabéis? ¿Padres? ¿Dónde están ahí? ¿Pero no te vas a comer anu aquí? Está bien. ¿Sí? Ya os dije que mi padre era el de los pistachos. Parece que el tofu le está dando con fuerza. Algunos están tomando una cerveza. Yo me estoy tomando una popi. Y es la hora de comer. Vamos a comer pasta. Lo que os he dicho antes. Y he estado mirando cosas del cumpleaños de Enoa como inspiración. Y esta tarde voy a ir a algunas tiendas a coger cosas de las velas, decoración, algunos globos. Algunas historias. Así que os llevaré evidentemente en el blog. Y ese es un poco el plan de hoy. Ensayar mi clase más tarde. Ir a por las cosas del cumpleaños. Y iremos todos a dar una vuelta. Y luego volveremos a casa. Vamos a comer y no vamos a ir después de comer para así aprovechar y estar de vuelta a la hora de la siesta de Enoa. ¿Remuevo y sirvo? Remueve y no sé si va a estar bien. Sí, de aquí sale humo. El plátano que rico. ¿Qué pasa Enoa? ¿Se lo ha comido mamá? El plátano sí. Bueno, buen provecho. Buen profit. Otra cosa no te duran los blogs pero que te quieres ver mejor, te quieres ver mejor. Porque luego te grabas, te editas, te ves la cara demasiadas veces. No es que te mires solamente en un espejo. Así que, aunque sean las 3 de la tarde, voy a maquearme un poco mi pelo. Porque nos vamos a ir a dar una vuelta, a ver si encuentro lo que queremos para las fiestas de cumpleaños de Enoa. Y típico que como están mis padres aquí así, hacen fotos, tienen como cosas para el recuerdo. Pues ya estoy lista. Cuento, para la fiesta de cumpleaños siento que lo he ido como medio dejando. Por la misma razón que lo de la corona. Por querer hacerlo tan bien que es como pospones... Es como una presión absurda. Pasa con el cumpleaños pero creo que pasa como con más cosas durante el posparto. Y supongo, no sé, lo que me quede de maternidad el resto de mi vida. Pero el primer año de madre sí que lo he sentido así, de que como que... Ponemos las expectativas, o al menos yo y la gente que se parezca a mí, ponemos las expectativas tan altas porque... pues eso. Es como que quieres dar todo... La sensación de querer dar todo el rato la talla. Luego me hay momentos en los que se me pasa y digo, joder, si es que la intención es lo que más cuenta. O sea, el hecho de que tú ya quieras hacer el cumpleaños o que quieras hacerle una fiesta porque le quieres, que al final es la razón que hay de fondo. O que quieres que se lo pase bien o que tal, no sé cuándo. Eso ya te hace súper buena madre. Quiero decir, no necesitas una fiesta de cumpleaños para ser buena madre. Pero no solamente con la fiesta de cumpleaños, sino con, por ejemplo, con el... A mí me pasaba al principio sentir que yo tenía que ser la típica madre que quería pasar 24 horas con mi bebé. Cuando es imposible porque es muy cansado estar con un bebé. Más cuando no duermes por la noche. Más si estás dando el pecho exclusivamente en plan de que otra persona no le puede dar el vivero, no lo puede alimentar cuando solamente se alimenta de eso, ¿no? Es como... Hay momentos en los que no tienes ganas. Hay momentos en los que te apetece dormir, descansar, incluso ver la tele o estar en el teléfono, o irte a caminar o incluso yo qué sé, no lo sé. Pues con el cumpleaños siento que no he empezado antes por lo mismo. ¿Qué pasa? Da igual. Este es como un tema que podría llamarse en vez de fiesta de cumpleaños posparto y otras locuras porque es una locura, es una montaña rusa y es muy bonito pero también muy duro. Podéis dejarme en los comentarios lo que opináis de esto, pero voy a pasar al tema del cumpleaños porque además nos vamos a ir. El caso es que pienso que tengo dos ideas, ¿vale? Una es... No hay temática, ¿vale? No va a ser ni fiesta de hadas, ni de dinosaurios, ni rancho, ni espacio. No voy a hacer una temática ni va a haber nada porque además es que estaremos 6 o 7 invitados y poco más. También tengo el conflicto con nuestros pocos amigos están fuera de la ciudad evidentemente porque es Navidad. Entonces no sabemos si hacer una fiesta en enero para que realmente haya bebés y pueda jugar con los bebés. Y por otro lado, esperar hacerle la fiesta la semana que viene porque ya estará aquí mi hermano. Entonces no sé si va a tener múltiples fiestas, ¿vale? Está claro que el día 21 vamos a hacer algo y ya no solo por él sino porque es la celebración para nosotros de un año como padre que no es poco. O sea, se dice muy rápido pero... Y parece que se ha pasado muy rápido pero ha sido intenso, ¿vale? O sea, mantener a una persona viva, comida, dormida, sana, salva durante un santísimo año solo. Así que nada, por una parte me gusta como una temática o una estética súper neutral tipo esto. Y por otro lado me gusta colores. Colores por todas partes, animales por todas partes. Así que no sé, tengo como la inspiración en mi cabeza de las dos cosas. Una lista de cosas que me gustaría tener. Por ejemplo, mantel, pues de este color. Y el mantel ya lo tengo. Vamos a ir a la tienda a ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos. HomeGoods, Tigimax, sabéis que soy súper fan y ellos suelen tener cosas súper bonitas. Mi última opción son el Party City, que es como una fiesta así, como más de cumpleaños, fiestas y así. Y otra tienda es el Paper Sauce, que esta es como la más cara. Como la más cara, no. La más cara. Y es la típica papelería súper bonita, cosas de cumpleaños súper bonitos. Pero es que HomeGoods y Tigimax a veces llevan cosas de esta tienda. Por ejemplo, hay una marca que se llama Merry Merry, que tiene cosas ideales. Y muchísimas veces he visto cosas en los outlet, lo que pasa que nunca las he comprado porque evidentemente no he celebrado ninguna fiesta así de cumpleaños ni nada. Así que bueno, me hace ilusión el simple hecho de ir a mirar y quién sabe, igual comprar. Y hoy os venís conmigo. Esta va a ser la temática del vídeo de hoy. Creo que va a ser divertido. En caso de hacer la temática de los colorines, compré hace un montón estas velas. Bueno, son como velas en zigzag blancas y rosas, súper bonitas. Luego tengo sus animalitos de madera que los usaría para decorar alrededor de la tarta. Y este es el mantel para la mesa. Lo he sacado yo todo aquí como para verlo, no estoy muy segura. O sea, tengo que ver lo que hay por ahí y ya tomar la decisión. Mirad, han robado paquetes ahora de... O sea, esta es la entrada de mi edificio. Aquí está esto, que aquí Amazon te deja paquetes con código, lo tienes que sacar. Y algunos los dejan aquí porque son más grandes, ¿no? Pues se ve que han robado, están más vecinos quejándose y ha dejado el management como edificio. Tierra las puertas manualmente. El cerrojo se ha reparado. Porque hay veces que se queda entornada. Así que... Nos lo estamos pasando bombas estas navidades en el edificio, Gigi. ¡Ay! Alguien se lo está pasando bomba. ¡Ay! 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 Esta es la mega tienda esta de cosas de disfraces, cumpleaños, fiestas... Mira, todo esto es para fin de año. Hay muchas como por temáticas, ¿veis? Aquí de Pau Control, de animales... Esta puede estar guay. ¡Mira la vela, Pau! Lo que pasa es que no tiene el uno, ¿no? No, pero no. Que es el cumpleaños uno. ¡La piñata! ¡Pau, mira la piñata! Estas también son muy bonitas. La piñata de león me parece preciosa y la de dinosaurio también. Pero piñata es que no tiene sentido, ¿no? ¡Guapo! Hemos venido de Grove. Mirad la casa de Santa. Aquí vamos a venir a que nos haga la foto con Santa Claus esta semana. ¡Bonito! Está mirando el agua ahí. Es increíble la fuente, ¿eh? No. ¡Muy bien! No. No. Me dio la piel. No. 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 Un año más Se está animando Hemos llegado hace un par de horas Son ya las 9 y media de la noche Y al final, después de muchas vueltas Bueno, muchas vueltas tampoco Hemos ido a HomeGoods y al PartyCity Y hemos decidido que le vamos a celebrar el cumpleaños a mi hermano Cuando venga mi hermano y Juan Carlos A Noa Cuando venga mi hermano y Juan Carlos Y así como que pues estamos más gente y así Pero de todas maneras el jueves le haremos algo Para empezar vamos a ir a ver a Santa Claus A las 9 de la mañana, bien tempranito Porque es la única hora a la que hay hora Literal, de aquí a Navidad Así que bueno, como es su cumpleaños pues ya es algo especial Le vamos a hacer la tarta Bueno, va a tener como dos cumples Uno con gente y otro solamente con los abuelos y con sus papas He comprado algunas cosas pero no muchas Tengo que volver a ir Esa ha sido otra Y como no hemos encontrado muchas cosas Así como, no sé Al final hemos llegado a esa decisión Y luego nos hemos ido a The Grove Estaba precioso Estaba ya la casetilla de Santa La gente haciendo cola Y cuesta Ya os contaré los precios y todo Pero Santa Claus no es barato En Los Ángeles Y qué más Y nada, nos hemos tomado una cerveza allí al lado de la fuente Muy a gusto 7, 7 y media nos hemos vuelto a casa Para que no hacen ase Y ha sido muy especial Porque justo a las 7 Ha empezado el show que ponen Que es como que nieva Y hay nieve falsa Que en realidad es agua con espuma Pero es súper bonito Tienen el Papá Noel ese Así que vuela encima de la fuente Por delante del árbol de Navidad Para mí es uno de los sitios de Navidad Los que más me gusta ir a Los Ángeles Y de los que más bonitos que he visto en toda mi vida En plan centro comercial y así Y nada, ahora estamos en casa Hemos dormido a nuevo Hemos estado jugando con él Yo he estado habitando un rato Y vamos a cenar Vamos a hacer rollitos Como papel de arroz Y dentro lechuga, zanahoria Tofu, aguacate Y con salsa de crema de cacahuete Muy rico No sé si hemos subido la bolsa de HomeGoods ¿La hemos subido? ¿Ha subido? Sí ¿Hemos subido el... ¿Sí? Espera, pues os voy a enseñar lo que hemos comprado A ver, he cogido esto Para una idea que tengo Estos gorritos Eran los únicos que había O sea que tampoco había como mucha elección Luego he cogido esto Que es una vela así Con la forma de estrella Esto es una sorpresa Que no la puedo enseñar Y estos globos Tipo confeti Súper, súper mono Y nada más No he cogido nada más Porque es que literal no había nada más O sea que tengo que seguir investigando Y quiero ir a más tiendas Pero van a tener que ser en el Bali Porque las de aquí cerca Es que... El problema es que como hay tantas cosas De decoración, de fiesta, de Navidad Pues tienen muy poca variedad De fiesta, de cumpleaños El resto del año Lo tienen así De fiesta, de cumpleaños De boda, de bautizos De cosas así Pero ahora no Seguiré con la búsqueda y captura Y Pau Ayer no nos comimos El chocolate de Adviento, ¿no? Hoy tampoco Hoy tenemos dos chocolates de Adviento Todo lo que os dije Que había pedido de Zara Que me tenía que traer Mi madre de España Para la habitación de Noa Os lo enseño mañana Porque está todo... Está todo por ahí Mañana os hago un haul En el vlog de mañana Ahora ya es muy tarde Voy a quitarme las lentillas De maquillarme Ducharme Poner el pijama Cenar Gracias por acompañarme Un vlog más más Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Chao Hola, mamá Sí, sí Papá también dice Que no... Pues te tienes que hacer Un bocadillo de peñino Falta lo principal No, es así Es bocadillo Así Poñitos Las tortitas de arroz Las tortitas de arroz Las tortitas de arroz Pero si se te gusta En el restaurante De ir a nada Las tortitas de arroz ¿Has visto que hasta eso? No No Esto es lo que ha quedado Esto en el agua Caucho agua El pepino es lo que me gusta Además lo hago Está súper bonito Y en el restaurante No lo voy a tomar Y así va a chavar Yo voy a comer Yo voy a comer Y así va a inhalar Y así va aanimister Sorry, yo voy a comer Y así va a comer